Un poco más de 8 millones de Córdobas serán invertidos por la Alcaldía Municipal en dos proyectos de calles adoquinadas en la ciudad de Ocotal como parte de la Estrategia de Desarrollo Humano. Un cambio de vida social, económico, moral también, porque también vivir en una calle que no está adoquinada, la moral tuya y la mía también se enaltece. Siete cuadras de calles serán construidas en el barrio Teodoro López, un proyecto complementario que viene a asegurar el acceso al nuevo hospital regional que se prevé esté concluido para diciembre del 2021. Necesitamos brindar la seguridad, ¿verdad? Como decía, vial de la familia donde se puedan trasladar con seguridad, con estabilidad para el hospital donde lo vamos a tener como referencia regional. No tengo palabras, ¿verdad? Para dar ese agradecimiento de que tantos años habíamos esperado un proyecto como este, de envergadura, porque por lo menos nuestras calles se van a componer, nuestras viviendas, vamos a tener mejor nivel de vida más con el proyecto de nuestro hospital. Que viene a embellecer nuestro barrio y que, bueno, esperamos de los pobladores, de nuestros compañeros, verdad, y vecinos, que colaboremos, como dijimos, con la responsabilidad compartida que nos compete y de igual manera a cuidar de este proyecto. Otras tres cuadras serán construidas en la zona número dos del barrio Sandino. Hoy ya es una realidad porque ya estamos viendo de que ya están los licitadores, están los oferentes y además están las autoridades municipales y esto viene a tener una mayor calidad de vida social. ¿Qué queremos aquí? Trabajar con transparencia, visualizar bien el proyecto. Ustedes son los contralores sociales de este proyecto, que se trabaje con calidad, con cantidad, con calidez. Los proyectos que están en su etapa de licitación serán garantía de acceso vial y peatonal seguro. Para Crónica TN8 les informó Erika Monge.